La Orquesta Tropical del Programa de Música de la Universidad de Cundinamarca está muy orgullosa y muy emocionada de ver que el maestro Wilfrido Vargas publicó en sus redes un video donde le hicimos un pequeño homenaje, un sencillo homenaje en conmemoración a su cumpleaños. Este video ha tenido un gran impacto mundial, hay muchos comentarios positivos donde hablan sobre los jóvenes de la universidad y los procesos con el folclor dominicano y pues obviamente el pequeño homenaje que le hicimos al maestro Wilfrido, del cual nos sentimos muy contentos de que él lo haya divulgado. ¡Mamá! 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 Déjame pelear conmigo, sídelo a mi papá Mamá, yo me aguanto tranquila, me rompo mi cabeza y el negro me deshaga Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Hola, Universidad de Cundinamarca. Quien les habla es Fifi. así me decían cuando yo tenía 11 años pero primera trompeta de la banda municipal de música de altamira entonces porque les digo esto porque el hecho de que ese gesto del 24 de abril yo haya recibido ese honor de estar viendo ese homenaje que ustedes me mandaron ha sido algo que me ha penetrado en el corazón se lo llevo a la república dominicana y lo guardo conmigo porque ha sido una demostración de cariño de todos ustedes universidad de fundinamarca y